con esto porque quiero que sepan que esta mañana desafíos legales y críticas severas ponen en jaque al expresidente Trump. El fiscal especial Jack Smith le pide a la Corte Suprema que no le reconozca inmunidad presidencial. Esto mientras en Nueva York se niegan a aplazar el juicio por pagar a la actriz Stormy Daniels. En vivo, Edwin Pitti nos explica qué viene ahora para Trump y qué reacciones enfrenta tras fijar su posición sobre el aborto. Edwin, muy buenos días hasta Washington. Cuéntanos. ¿Qué tal querida Sacha? Muy buenos días. Aquí en Despierta América hemos reportado ampliamente cómo Donald Trump y su equipo legal han hecho hasta lo imposible para tratar de desestimar los múltiples casos legales que enfrenta y ahora hay nuevos desarrollos pero todo eso se da en medio de los nuevos comentarios del exmandatario con respecto al tema del aborto. Siguen los avances en los múltiples casos legales que enfrenta Trump. El fiscal especial Jack Smith le pide a la Corte Suprema de Justicia rechazar cuanto antes el reclamo de Trump sobre su supuesta inmunidad en el caso de interferencia electoral. Mientras tanto, en Nueva York, un juez de apelaciones rechaza la petición de Trump para retrasar su juicio del 15 de abril por el caso del pago de sobornos a la actriz porno Stormy Daniels. Pero un tema que sigue marcando la pauta en el proceso electoral es el aborto. En un video de cuatro minutos, Trump compartió su nueva postura con el país. Conservadores buscaban oír que Trump apoyaba una prohibición total del aborto a nivel federal. Me hubiera gustado escuchar que él reconoce que toda vida humana tiene un valor infinito y que las circunstancias no pueden determinar cuál vida vale más. En 2016, Trump insinuó que apoyaba políticas pro-aborto y luego dijo ser pro-vida. Y aunque ahora dice que son los estados los que deban decidir, los demócratas no confían en sus intenciones. La mayoría de los estadounidenses apoyan el aborto seguro ilegal y Trump está cambiando de parecer para hablarle al electorado conforme se acerca el día de votación. Para la campaña de Biden, el tema del aborto es central. Esta semana lanzaron ese anuncio publicitario donde una pareja en Texas vive un duelo tras perder a un bebé a las 18 semanas embarazo. Hablan de cómo les negaron atención médica para prevenir infecciones y culpan a Donald Trump. Sacha, al exmaritario se le está criticando puntualmente por los cambios en el tema del aborto, sobre todo en su opinión. Y esto tiene que ver en parte, según expertos, porque hay estados republicanos como Kansas y Ohio, que a pesar de ser muy conservadores, han aprobado enmiendas en su constitución estatal para precisamente proteger el derecho al aborto. Y ese es un apoyo dentro de esos estados que Donald Trump no quiere perder a siete meses de las elecciones. Vuelvo contigo al estudio. Gracias, MPT, por darnos estos nuevos detalles en vivo desde Washington DC. Y te cuento que el presidente Joe Biden se sienta con Enrique Acevedo, presentador de NMás, para una entrevista exclusiva de Televisa Univisión desde la Casa Blanca. Esta noche la podrás ver por Univisión, Unimás y VIX. Y aquí hay un adelanto. Bueno, la idea, I get criticized for trying to emphasize investment in education. How in God's name can we lead the world without having the best education in the world? And as I said to you maybe before we started, I don't remember how I said it when we started, is that you got roughly 25 students from K through 12 on every single class, 25 out of 100 students are come from Spanish speaking homes. How in God's name can we ignore that? It's our future. It's our future. Especially school districts like California and Texas. Across the board, even my state of Delaware. No te pierdas esta entrevista en exclusiva a las 10 en el Este, 9 en el Centro, 7 en el Pacífico y la podrás ver doblada al español por Univisión. Si prefieres verla en inglés con subtítulos en español, la puedes ver en Unimás y VIX. Y trazas rejas, esperando su primera audiencia en corte. Así está hoy un adolescente de 18 años bajo cargos de conspirar para realizar un ataque terrorista contra iglesias en Idaho. Alexander Mercurio le habría jurado lealtad al grupo extremista islámico ISIS y planeaba asesinar a cuantos feligreses fuera posible en dichos templos usando armas de fuego, cuchillos y productos incendiarios. Por fortuna, le habría comunicado el plan a una fuente del FBI, lo que condujo a su arresto. Hoy mismo, un juez sentencia a los primeros padres de la historia del país, declarados responsables de un tiroteo escolar cometido por su hijo. Los fiscales dicen que Jennifer y James Crumbly deben pasar hasta 15 años tras las rejas, mientras que abogados defensores piden mucho menos. Su hijo Ethan Crumbly pasará el resto de su vida en prisión luego de abrir fuego en la preparatoria Oxford en Michigan, matando a cuatro estudiantes en 2021. Y esta mañana tenemos las mejores imágenes que nos deja el eclipse solar total, especialmente ese fascinante instante en que se forma una corona de luz cuando la luna cubre por completo al sol. En vivo, el Angélica González nos dice qué podemos hacer además con las gafas para que no terminen en la basura y a dónde tenemos que viajar si queremos ver el próximo eclipse. Eli, muy buenos días. Fue muy bonito realmente. Lo pude ver con mis hijos. No sé si tú tuviste la oportunidad también. Sí, señor. Desde aquí afuerita salimos con los lentes a ver el espectáculo. Obviamente no lo vimos como muchos en el país, pero definitivamente valió la pena. Y comienzo además por decirles que el fenómeno pasó relativamente rápido por Estados Unidos, pero quienes lo andaban persiguiendo tuvieron que esperar muchísimo para poder volver a casa. Les cuento. El cielo revolucionado y en la tierra caos de regreso a casa, desde New Hampshire a Pensilvania, Arkansas y Texas, quienes perseguían el eclipse, abarrotaron las carreteras tras el espectáculo astronómico. El eclipse solar atravesó 15 estados en medio de la euforia y la emoción de muchos que lo presenciaron desde la nostalgia. Es como un evento emocional porque a mi esposo le gustaba mucho la astronomía y él falleció. Y la curiosidad. Cada vez que miro el cielo, cada vez vemos qué significantes somos cada vez. Millones vieron la corona solar emergiendo de los bordes de la luna, algo que los científicos también aprovecharon al máximo. Esta es una oportunidad nueva para medir cómo es y cómo es el tamaño también. Estas imágenes de satélite muestran la sombra de la luna abriéndose camino a través del país, un recorrido mucho más amplio que hace siete años. La emoción escaló literalmente al cielo. Estos pasajeros de Delta tomaron un vuelo para ver de manera privilegiada el fenómeno y no estaban solos. Imágenes de radar mostraban el número de naves viajando para ver el eclipse total. Pero estuvieran en el cielo o en la tierra. La reacción fue la misma. Impresionante, es maravilloso. No tengo palabras, es indescriptible. Los animales también vivieron el eclipse. En el zoológico de Indianápolis, las guacamayas se fueron a dormir en medio de la penumbra. Mientras que en el zoológico de Guadalajara, el reflejo del eclipse se vio en el rostro de un orangután hembra que reaccionó como si fuera de noche, mientras que el puma se puso en guardia por la falta de luz. Si te lo perdiste, vas a tener que esperar un poco más. El próximo eclipse, visible en Estados Unidos, ocurrirá en 2044 y atravesará Montana y las Dakotas. En el 2025, otro. Atravesará de costa a costa al menos 15 estados. Si no quieres esperar tanto, te toca hacer maletas, pues en 2026 el espectáculo se repetirá en partes de Europa. Y escucha bien esto, si no sabes qué hacer con los lentes especiales del eclipse, la organización Astronomos Sin Fronteras va a recolectarlos en Estados Unidos y Canadá para entregarlos en el futuro a otros que vayan a contemplar los próximos eclipses, el más cercano en 2026. Así que dona las tuyas en cualquier óptica de la cadena Warby Parker, que están, como sabes, en todo el país. Así ayudamos un poquito a reciclar y a cuidar nuestro planeta. Bueno, pero podemos conservar aunque sea un par. Una sola. ¿Verdad? Como familia. Sí. Gracias, Eli, por brindarnos estos detalles en vivo. Y no paran los disturbios en albergues para migrantes en Nueva York. Al menos cinco sospechosos amanecen bajo arresto luego de atacar y apuñalar a un solicitante de asilo en un refugio de tiendas de campaña en Randall's Island. Según la policía, cuatro guardias de seguridad sufren heridas en este incidente. Cuando indocumentados, fuera de control, les lanzan piedras, sillas y comida. Residentes del lugar se quejan de la constante falta de seguridad. Todos se alarmaron y comenzaron a gritar. Después llamaron a la policía y un chico de ellos se desnudó y estaban que peleaban con los guardias y ahí fue un lío total. ¿Y por qué comenzó esa pelea? O sea, lo que estaban, la gente decía y pudimos observar que estaban ebrios, alcoholizados. Actualmente unos 65 mil migrantes continúan al cuidado de la ciudad en una serie de hoteles reformados, refugios improvisados y edificios recuperados, incluidas iglesias así como escuelas clausuradas en Nueva York. Y te cuento a esta hora que policías de Los Ángeles confirman un vínculo entre al menos tres incidentes de violencia, dos de ellos relacionados con menores. Según investigadores, el fallecimiento de una bebé de seis meses, cuyo cuerpo fue hallado en una carretera, estaría conectado con un homicidio ocurrido horas antes. Además, agentes encuentran a otra niña de nueve años a un costado de la vía y la llevan al hospital con heridas. Finalmente, una mujer pierde la vida al estrellar su auto a toda velocidad contra un árbol. Esta mañana se conocen más detalles del nuevo plan del presidente Biden para aliviar la deuda estudiantil de 30 millones de personas. Te lo adelantamos aquí en Despierta América. Algunos les perdonaría el pago de intereses, mientras que otros pagarían de acuerdo a sus ingresos. Desde San Francisco, Luis Mejí tiene los nuevos detalles. Por segunda vez, el presidente trata de aliviar las deudas estudiantiles, luego de que la Corte Suprema decidiera hace diez meses que la Casa Blanca no tiene autoridad para eliminarlas. Madison, Wisconsin, un estado crítico para las elecciones de noviembre, Biden dijo que no se dará por vencido. El presidente dijo que liberando a millones de los altos pagos les permitirá seguir adelante con sus vidas. La propuesta es más limitada que la anterior y aún no ha sido finalizada. Algunos estudiantes lo ven como un buen gesto. Siento que no es suficiente para ganar el voto. Pero no el más importante. Ahorita el problema más relevante es como en Palestina. Convencer a los jóvenes no es el único desafío que enfrenta el presidente Biden. Los republicanos siguen opuestos a la idea de perdonar deudas estudiantiles. Y aunque la Casa Blanca está convencida de que esta nueva propuesta no viola lo decidido por la Corte Suprema, lo más probable es que termine siendo desafiada una vez más en las cortes. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Gracias, Luis Mejid. Y ahora vamos con noticias de tu país. En Ecuador hospitalizan al ex vicepresidente Jorge Glass tras su arresto en asalto a la Embajada de México. El último reporte médico señala que Glass sufre una posible descompensación por su negativa a consumir los alimentos que le han dado. Aún así, su condición es estable. Algo que no podemos decir de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador cada vez más tensas. Y ahora mismo bomberos luchan por controlar múltiples incendios que estallan en Caracas, ahí los ves y también a sus alrededores. El gran reto es que solo cuentan con dos unidades diseñadas para atender tales siniestros. Desde ya el régimen de Maduro dice que las llamas están siendo provocadas por opositores a su gobierno. Esto mientras que el observatorio de la tierra de la NASA ya detecta un número récord de incendios en ese país suramericano en los primeros meses de este año. Bienvenidos a El Salvador. El presidente Nayib Bukele ofrece pasaporte a 5.000 extranjeros que quieran vivir y trabajar en el país centroamericano. Los documentos no tendrían ningún costo para científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente calificados y quienes podrán optar a la ciudadanía salvadoreña. Y esta mañana trabajadores mexicanos piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que amplíe los beneficios de jubilación para aquellos que no viven en el país. Activistas apoyan esta solicitud que extendería la llamada pensión universal para adultos mayores, pero la decisión final corresponde al Congreso, como nos explica Jaime García desde Los Ángeles. Agradecerle a nuestros paisanos migrantes el monto de remesas va a pasar los 63 mil millones tomándole la palabra al presidente de México, un grupo de mexicanos que residen en Los Ángeles solicitaron a su gobierno que extiende el beneficio de la llamada pensión universal para adultos mayores a quienes viven fuera de su país. Nos beneficiaría a todos los que estamos de este lado que contribuimos a nuestro país cada quincena. Y es que recibir la pensión que otorga el gobierno de México tiene fundamentos legales. Eres mexicano, mayor de 65 años, tú tienes derecho a tu pensión universal, pero ¿quién de los que estamos aquí sin documentos vamos a ir a México a pedirla? Buscando dar fuerza a la iniciativa en la página web de la Red Nacional de Jornaleros, se inició una encuesta anónima para conocer las ocupaciones y necesidades de mexicanos mayores de edad que viven en Estados Unidos y no reciben ningún tipo de beneficio de retiro. Todas las personas mexicanas mayores de 62 años pueden llenar esa encuesta para que presentar el estudio a la mañanera si es posible y decirle a la presidenta Estos son los datos. Es importante aclarar que este beneficio para los mexicanos que viven fuera de su país aún no existe, pero ya hay una iniciativa en el Congreso mexicano que pudiera tener su primer voto en el mes de abril. Requeriríamos que el PRI o Movimiento Ciudadano integraran esta mayoría calificada de las dos terceras partes, sin embargo no han mostrado la menor intención de apoyar o acompañar alguna de las iniciativas de la Cuarta Transformación. La esperanza es que en septiembre un nuevo Congreso mexicano tenga la mayoría necesaria para reformar la ley. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Luisiana sigue los pasos de Texas, al menos en materia migratoria. Es que el Senado acaba de presentar una propuesta de ley similar a la SB4, la cual le daría poder a la policía para arrestar a indocumentados. Esta iniciativa también busca prohibir las políticas de Ciudad de Santuario. Además, se establecería fondos para enviar miembros de la Guardia Nacional de Luisiana a la frontera sur. El presidente Joe Biden se sienta con Enrique Acevedo, presentador de NMás, para una entrevista exclusiva de Televisa Univisión desde la Casa Blanca. La podrán ver esta noche por Univisión, Unimás y VIX. Y aquí te presento un adelanto. ¿Qué, en tu opinión, constituye la principal peligro a la libertad de la libertad y la democracia en casa? Donald Trump. Seriously. Donald Trump usa frases como, se va a eviscerar la Constitución, se va a ser un dictador en día uno. La idea de que se sienta en la oficina, y voy a mostrar antes de que se ve, en la Oval Office, y ve su horas, la atacación de la capital, y de destrucción, y la mayem, y que las personas se muerten, las policías que han muerto, y policías que han muerto, y les calles patrones, y le decían que si seииan de Saber, se van a crearlos, porque son siendo heldos, ilegal. Y yo, es un... 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 Esta entrevista en exclusiva la podrán ver esta noche a las 10 en el Este, 9 en el Centro, 7 en el Pacífico, doblada al español por Unimisión. Si prefieren verla en inglés con subtítulos en español, la podrán ver por Unimás y VIX. Y te cuento que a esta hora más países se suman a la condena contra el asalto a la Embajada Mexicana en Ecuador. Esto mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ya presenta una demanda ante la Corte Internacional de la Justicia de la Haya. Para saber qué podría pasar a partir de este punto, nos vamos en vivo hasta Ciudad de México con Eduardo Meléndez. Eduardo, muy buenos días. Hay que destacar que esta ruptura de relaciones diplomáticas tiene también un impacto en la lucha contra el narcotráfico y la economía de ambas naciones. Cuéntanos. Gracias, querida Sasha, amigos de Despierta América. Todos muy buenos días. En efecto, en ese y en muchos ámbitos, porque mira, a pesar de que el presidente de Ecuador dice que no se violentó de ninguna forma el derecho internacional porque él trabajó en consecuencia y por el bien de su gobierno, Bueno, en efecto, crece de manera importante el apoyo y las manifestaciones internacionales a favor de México. Gobiernos de izquierda, de derecha, de América Latina y de Europa han mostrado su respaldo a México por esta violenta irrupción a su embajada. Y mira, así lo manifestó Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, quien, entre otros, pues mencionó a Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, Cuba, Brasil, Venezuela, Argentina, Panamá y Guatemala, como los países que se han manifestado a favor de México. Escuchemos a Alicia Bárcena. Hemos recibido el apoyo de 29 países, 20 de América Latina, 10 de Europa y 8 organismos internacionales. Se ha sumado uno de ellos en la última hora y hay que decir que ha dicho que... Es la misma Alicia Bárcena, la titular de Relaciones Exteriores, quien habló de las tres acciones de manera contundente para trabajar en consecuencia y para, pues, combatir este problema generado por el presidente de Ecuador. Escuchemos cuáles son estas. Vamos a presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que ya se está preparando ahora. Vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC, que son 33, bueno, excepto Ecuador, por supuesto. Y vamos a enviar una carta. Se espera, Sasha, por parte de organismos internacionales, acciones y sanciones específicas tras la violación a los caminos diplomáticos ocurridos en Ecuador. Así que de lo que suceda con respecto a estas acciones que toma el gobierno mexicano, estaremos muy pendientes. Sasha. Te agradecemos enormemente, Eduardo Menéndez, por estos detalles de esta Ciudad de México. Y vamos con lo siguiente. Una nueva investigación descubre químicos en aguas superficiales y subterráneas que tendrían efectos por vida en nuestra salud. El estudio analiza más de 45 mil muestras de agua recopiladas en todo el mundo desde 2004, en las que haya sustancias tóxicas que no pueden descomponerse por completo en el medio ambiente. La gran preocupación es que estas causarían problemas de salud, incluyendo cáncer y daños hepáticos. Por eso es que tenemos que cuidar muchísimo más a nuestro planeta y también al medio ambiente.